Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Bienvenidos un día más a las noticias de la semana. Como veis, hoy estoy aquí solo y he vuelto de vacaciones para traeros la actualidad porque justamente tenemos a Carlos en la presentación de Xiaomi. Ahora hablaremos del terminal que se va a presentar y que vais a ver en breve las primeras impresiones. Así que nada, hoy os voy a repasar yo toda la actualidad. Vamos al lío. Bueno, pues comenzamos ya con todas las noticias. Os aviso ya, hay muchas noticias. Estamos en la previa de época de presentaciones. Os he dicho que justamente ahora, Carlos, está en la presentación del nuevo teléfono de Xiaomi. Pero es que en dos días nos vamos a IFA de Berlín, donde veremos nuevos terminales. Tenemos a la vuelta de la esquina el nuevo Pixel. Tenemos a la vuelta de la esquina los nuevos iPhone. Con lo cual estamos en una de las épocas más importantes del año. Y esto hace que ya tengamos mucha información de estos teléfonos. Y el primero del que os voy a hablar hoy es del Honor 8 Max. Y es que ya se han filtrado muchas de sus características de este terminal enorme. Os lo digo ya porque es un terminal enorme en todos los sentidos. Ya que es un dispositivo de 7,12 pulgadas de pantalla. Eso sí, con resolución Full HD+. Tenemos una Snapdragon 660, la Adreno 512 como GPU. 4 GB de memoria RAM. 64 de almacenamiento ampliables con tarjetas microSD. 4.900 miliamperios de batería brutal. La batería de este Honor 8 Max. Y en principio, pues bueno, en breve tendremos ya más información. Aquí se habla del 5 de septiembre. Tenemos también una presentación de Honor en IFA. Yo supongo que en los próximos días sabremos ya mucha más información. Pero terminal enorme. Pero enorme en todos los sentidos. Con una grandísima batería. Pero no es top, top. Como estáis viendo, las aplicaciones son muy buenas. Pero no será un teléfono tope de gama. No será para competir, por ejemplo, con un Mate 20. Será algo inferior. Pero muy buen teléfono. En principio, de Honor, sobre todo apuntado a todos aquellos que quieran un teléfono enorme. Y continuamos. Y bueno, no hay semana que no hablemos del nuevo Pixel 3. En este caso, el Pixel 3 XL. Y es que en esta ocasión, y esto es sorprendente, hemos visto ya un vídeo confirmando totalmente su diseño. Llevábamos muchas semanas hablando del diseño del Pixel 3 XL. Aquí debajo tenéis el enlace a nuestra web, donde veréis toda la información. Podréis ver ese vídeo y todo lo que vosotros queráis. Y ya vemos un vídeo con un unboxing de este teléfono. Como estáis viendo, lo que más llama la atención es este nuevo diseño, que es bastante más todopantalla de lo que era la generación anterior. Pero algo que ha levantado muchas críticas y mucho revuelo es este notch, que es razonablemente más grande que la competencia. No obstante, también os tengo que decir que a mí me parece que mejora bastante la generación anterior. Para mí, el Pixel 2 XL a día de hoy, si bien tiene un diseño que es peor que la mayoría de terminales, sigue siendo de las mejores opciones de mercado. Con lo cual, este Pixel 3 XL, renovando el diseño, sin llegar al nivel de los mejores, pero bueno, considerablemente mejor que la generación anterior, me parece una opción que seguro que vamos a considerar. Sobre el teléfono, la verdad que ya hemos dicho prácticamente de todo. Conservará el lector de huellas en la parte trasera. Vemos que solo tiene un sensor también de cámara en la parte trasera. Snapdragon 845, 4 GB de RAM. Será, en principio, yo creo que la única configuración, al menos por lo que se está especulando. Así que nada, tenemos que esperar muy poco. No tenemos todavía fecha, pero yo creo que muy poco tiempo. Seguramente en este mismo septiembre vamos a ver ya este nuevo Pixel 3 y Pixel 3 XL. Pero bueno, el diseño, ahora sí que sí. Ya sabemos todos cuál va a ser. Me gustaría saber un poco qué os parece. Sé que habrá algunos que os gustará mucho. Otros diréis que es una mierda. Ahí ya cada uno lo podéis, como siempre, comentar aquí abajo en los comentarios. Vamos a continuar hablando precisamente del teléfono que os estaba hablando. Del Poco F1 de Xiaomi. Es el teléfono al que Carlos ha ido a ver justamente hoy a París. Seguramente, si todo lo veis, mañana tendréis ya las primeras impresiones de este terminal. Y la verdad que es espectacular. Un teléfono que pinta muy bien. Con un Snapdragon 845, con ladreno 630. Vendrá con refrigeración líquida, 8 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento. Un buen diseño, con un notch bastante grande también en la parte frontal, pero muy llamativo. Al estilo también bastante Xiaomi. 4000 mAh de batería con Quick Charge 3.0. Y bueno, como estáis viendo, un teléfono grande de 6,8 pulgadas, 500 nits de brillo. Lector de huellas en la parte trasera, en este caso. Pero bueno, también tendremos un reconocimiento facial. Y una configuración de doble cámara de 12 más 5. Muchos han hablado de que este terminal es el OnePlus Killer. Y en este sentido, sí que va en esta línea. Un teléfono que tiene muy buena pinta. Que como os digo, si todo va bien, mañana tendremos ya las primeras impresiones. Y pinta espectacular este nuevo teléfono de Xiaomi. Veremos, ¿eh? Pues sí, es verdad que con Xiaomi hemos tenido, por ejemplo, una ligera decepción. Tuvimos con el Mi 8. En cambio, hay muchos otros teléfonos que nos han encantado. Tenemos muchas esperanzas puestas en este terminal. Que yo tengo ganas de ver. Porque me parece que va a ser un terminal espectacular. Y para no perder un poco el hilo de Xiaomi. Vamos a comentar también una noticia un poco más rápido. Y es que tenemos un nuevo notebook. Ya sabéis que aquí hemos analizado prácticamente todos los notebooks que ha sacado Xiaomi. Productos que, digo, desde ya nos han encantado. Pero ahora tendremos una nueva configuración con una pantalla más grande de 16,5 pulgadas. Con configuraciones con Core i7, con 4 o 8 GB de memoria RAM. Evidentemente con Windows 10. Tenemos la GeForce MX 110 de NVIDIA para los gráficos. Y un almacenamiento híbrido. Que podemos combinar SSD con almacenamiento tradicional. Con un disco duro clásico, por así decirlo. La verdad que tiene buena pinta. Y es todavía más opciones para el notebook de Xiaomi. Que a mí es un producto que me parece muy redondo. Que tiene muy buena relación calidad-precio. Y en este caso se enfoca todavía más al tamaño. Yo creo que a muchos usuarios no les interesará. Igual un portátil tan grande de 16 pulgadas. Pero sí que es verdad que tiene su público. Y sobre todo para aquellos que lo utilicéis mucho. Que no lo utilicéis tanto en movilidad. Pero aún ya si queráis un portátil. Estas 16 pulgadas la verdad que te da una usabilidad realmente buena. Así que más opciones para el portátil de Xiaomi. Me encanta. A mí que nos den cuantas más opciones mejor. Para que el usuario pueda elegir el producto que le encaja un poquito más. Y ahora vamos a hablar de Apple. Que no nos podemos olvidar. Que estamos a las puertas, entre comillas. Quedan unas pocas semanas. Para conocer ya novedades de Apple. Ya sabéis que en septiembre hace una presentación. Y es que parece ser que lanzarán nuevos MacBook Air y Mac Mini este mismo año. Ya sabéis que son productos que no se han renovado mucho últimamente. Y yo creo que les hace falta. Había un poco de duda de lo que iba a pasar. Incluso si alguno de ellos podía desaparecer. Incluso este producto como el Mac Mini. Pero parece ser que tenemos nuevos Mac Mini y MacBook Air este mismo año. Y como os digo son muy buenas noticias. Les hacía falta clarísimamente una renovación de hardware. De eso no hay ninguna duda. Y parece ser que se actualizarán con los Intel de octava generación. Con más memoria RAM. Con compatibilidad con monitores 4K. Etcétera, etcétera. Esto está previsto un poco para octubre. No creo que se pise con la presentación de septiembre de los nuevos iPhone. Con lo cual igual tenemos que tener un poco más de paciencia. Pero como digo será una buena noticia. Ya que se renuevan estos productos que faltan a hacer. Y noticia rápida también enlazando con esto de Apple. Ya sabéis que en septiembre veremos la presentación de los nuevos iPhone. Se especulan tres. En principio todo hace indicar que así será. Y es que parece ser que la carga inalámbrica se actualizará. Para tener una mejor compatibilidad. Y que se ponga al nivel de los mejores teléfonos Android. Tenemos una carga inalámbrica más rápida. Compatible además con este nuevo cargador. Que en principio cargará varios dispositivos a la vez. Con lo cual buenas noticias y actualización para los nuevos iPhone. Y una mejor carga inalámbrica. Que es algo que se está convirtiendo poco a poco. Igual más poco a poco de lo que pensábamos. Pero en algo más o menos común. Huawei Mate 20. Sé que sois muchos los que lo estáis esperando. Y yo el primero. La verdad que me gustó mucho lo que presentó Huawei con los P20. Y tengo muchas ganas de ver este Mate 20. Y es que se ha desvelado un poco en unas imágenes. Que os voy a dejar el diseño de este terminal. Y como veis es un teléfono todo pantalla en todos los sentidos. Con un mini notch. Un notch enano. En la parte superior. Estaríamos hablando de un teléfono de 6,3 pulgadas de pantalla. Resolución Full HD+. Con este notch que os estaba comentando en la parte superior. En cuanto a las aplicaciones. Pues esperamos el Kirin 980. 6 GB de memoria RAM. 128 GB de almacenamiento. Bueno. Lo que no vemos por ejemplo en esta imagen. Y llama la atención es el lector de huellas. ¿Podría tener el lector de huellas en pantalla? Podría tenerlo. Igual lo eliminan y se quedan solo con el reconocimiento facial. Bueno. Sería arriesgado. Pero también podría ser una opción. En principio en estas imágenes no aparece. Y lo que sí sorprende. Y llama mucho la atención. Es la configuración de las cámaras. Como veis tenemos triple sensor en la parte trasera. Tenemos también el flash LED. Pero están puestos en cuadrado. Los tres sensores. Y arriba en la parte derecha el flash LED. Es curioso cuanto menos en cuanto a diseño. Pero bueno. Si funciona tan bien como con el P20 Pro. No tenemos nada que objetar. Y para ir cerrando. Nos quedan ya tres noticias. La primera muy rápida. Es que Tesla llevará la reproducción de vídeo a los coches eléctricos. Ya sabéis que está acapado la reproducción de vídeo en el panel interior de los Tesla. Ya sabéis que tiene como un gran iPad. Por así decirlo. En la parte central del coche. Y se podrán reproducir vídeos. Eso sí. Solo cuando el coche esté parado. Será como es lógico. Por mucho que tenga Autopilot. Que esto es algo que todavía tiene que evolucionar. No vas a estar ahí viendo un vídeo de topes de gama. Con lo cual. Solo. Capado cuando esté parado. Pero bueno. Es algo que tiene sentido. Ya que tienes ese pantallón ahí. Pues si estás esperando. Aparcado. A que venga alguien. Pues que te puedas poner un vídeo. La verdad que tiene mucho sentido. Y ahora. Otra de las noticias importantes. Es que se han filtrado imágenes del Mi Mix 3. Y os digo desde ya que tiene una pinta brutal. Un diseño sin marcos ya absoluto. La verdad que muy muy bien. Un diseño también parecido a lo que eran los anteriores Mi Mix. Muy premium. Bonito. Bien acabado. Y sobre todo potenciando este diseño sin marcos. Que el Mi Mix ha sido siempre el gran precursor. Tenemos muchas ganas de ver este terminal. Se especula con un Snapdragon 845. 6 GB de RAM. 257 de almacenamiento. 3.500 mAh de batería. Y la fecha que se está rumoreando es el 15 de septiembre. Con lo cual quedan poco más de dos semanas para poder verlo. Y yo estoy muerto de ganas ya de ver el nuevo Mi Mix. Con lo cual señores. Hasta aquí la actualidad. Hasta aquí las noticias. Recordaros que esta semana. Pues bueno. Tendremos mucho jaleote. Porque mañana seguramente. Primeras impresiones del nuevo teléfono de Xiaomi. Nos vamos a IFA a partir del miércoles. Hay presentación de Sony. Hay presentación de Honor. Hay presentación de Samsung. Con lo cual tendremos mucho trabajo estos días. Estad atentos a Topes de Gama. Y nos vemos mañana. Chao.